¿Sabías que es un animal formidable? Algunos de gran tamaño, pesado y de grandes garras. Existen tres grupos. Los osos más conocidos son oso pardo, oso negroamericano, oso negroasiático, oso malayo, oso de anteojos, oso perezoso, oso polar, oso pandaginante. Son muy inteligentes. Se encuentran en gran parte del planeta. Son omnívoros. Su olfato es impresionante. Un oso puede llegar a medir 2,80 metros de largo y pesar alrededor de 500 kilos. En el ecosistema representan un valor incalculable. Este animal es de suma importancia. Vale la pena conservar. See you soon.